Hola a todos y bienvenidos a este capítulo de La Última Puerta, Manuel Alberto. Bienvenidos. Hoy, Manuel dice tu tema, o sea que... Sí, yo creo que aquí todo adolescente que ha experimentado lo que es miedo verdadero definitivamente se ha encontrado en esta situación. Y si ustedes no han estado en esta situación, ustedes no saben lo que es miedo de verdad. Estar tranquilamente en cualquier tipo de lugar y dejar su celular en alguna sección y no chequearlo como por dos horas y cuando vuelven a levantar su celular ven 19 llamadas perdidas de su madre o su padre. Cualquier persona que no ha experimentado esa situación no sabe lo que es miedo, temor, de verdad. Manuel, ¿y qué te pasa por la cabeza cuando eso, o sea, como, Manuel, yo me preocupo, generalmente yo te doy las llamadas seguimiento. Pero ese no es el problema. Pero 19, Manuel, es que tú no estás entendiendo. El problema no son el número de llamadas, el problema es el boche que te echan. Si tú viste esa llamada, ya tú sabes que tú no vas a salir como en un mes. Porque si hay 10 el espacio, oye, con dos llamadas perdidas yo estoy trancado en mi casa. Bueno, es que nosotros tenemos un código. ¿Y cómo puede ser posible que tú no me coges el teléfono? ¿Tú tienes idea de cuánto tiempo llevo llamando? Oye, 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 inmediatamente yo veo que hay un sinnúmero de llamadas perdidas. Y yo sé que yo vi muerto en cualquier punto de que yo llegue a mi casa. O sea, ya tú sabes que algo viene, Manuel. Ya yo sé que algo malo se avecina. Entonces, ¿qué tú piensas en ese momento? ¿Cómo tú haces la llamada? ¿Cómo tú, o sea, qué es lo que tú piensas en ese momento? Yo creo que la solución más segura es viajar en el tiempo, porque llegar a tu casa no es. Ok, entonces, ¿se pasa ese momento difícil y todo eso? Es un momento de frustración. Después te toca volver a llamar a tus padres y tratar de explicarle que tú no estás achicando tu celular, pero obviamente ya no van a coger ese cuenta, aunque sea verdad, y te van a echar un boche enorme. Manuel, ¿pero por qué es que tú eres tan dejado con el celular? Como que tú lo olvides. Yo me quedo como, ¿en serio? Porque yo honestamente no le encuentro la necesidad de pegar un celular 24-7. Ok, tú no le encuentras. Tú estás compartiendo, tú estás feliz ahí. No le encuentras interacciones con gente de verdad. Ok, a ti te gustan las interacciones con gente. O sea, como cuando tú estás en la calle, tú estás en una fiesta, tú estás en un compartir con tus amigos. O sea, ¿cómo es eso? Y tenemos que explicarle a la comunidad lo que es un boche, porque la comunidad internacional no sabe lo que es un boche, Manuel. Pero claro que yo sé lo que es un boche. Pero vengan acá. Y esta falta de respeto hacia la comunidad. Claro que ustedes saben lo que es un boche. Y pues si ustedes no le han llegado por el contexto, un boche es regañar. Ok. Es maltratar de otra persona. Oigan, señores, que yo lo maltraté al final. Física y emocionalmente. Ok, en este caso emocionalmente. Y física. Ok. Señores, vamos al tema aquí. Entonces, Manuel, en ese proceso de la llamada de, entonces tú estás interactuando. ¿Cómo es tu proceso social? Explícalo un poco para yo entender. Bueno, mira, yo soy un tipo que le gusta moverse mucho, honestamente. Yo no soy un tigre que se queda en el mismo lugar todo el tiempo. Yo soy un tigre que le gusta interactuar con mucha gente, muchas cosas al mismo tiempo. Me gusta el movimiento, me gusta esto, lo otro. Y hago muchas cosas. Y efectivamente. Y ahí llega tu mamá y te interrumpe la vida. Una de esas cosas es cuando yo siento mi celular que está vibrando. Ya ahí yo tengo que parar todo lo que yo estoy haciendo con mi proceso. Que lo que tú haces, Manuel, es cuando te suena el celular y a tu mamá. ¿Cómo es eso? Ya ahí yo sé que yo me tengo que. Señores, esto es grande, esto es grande. Que detener. ¿De todo? De todo y tengo que tomar el teléfono. Hola, mami. Y como yo te digo, Manuel, ¿cómo tú estás? Bien. Sí, o sea. Normal. Bien. Yo nunca, yo siempre es, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. ¿Cómo es lo mismo, mijo? Que explícame bien. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Ya sé, bien. Yo no sé que yo esté esperando que yo responda. O mi hijo que tenga una conversación conmigo, pero ya yo veo que yo estoy como que te estoy interrumpiendo. Entonces, o sea, tú estás parado su vida. Señores, ¿ustedes vieron ese gesto de Manuel? Que tú estás parando tu vida, Manuel. Correcto. Oh, my God. Bueno, Manuel, seguiré interrumpiendo tu vida. Para todos los adolescentes que no sepan, que nunca hayan experimentado este sentimiento. De miedo. ¿De qué es lo que se siente en ese momento? Temor. Temor. Señores, miren que eso. Yo no había visto eso. Qué chulo escucharlo de tu boca, Manuel, porque eso son las llamadas perdidas. Una, dos, tres. Un cúmulo de llamadas perdidas como que, bueno, ya tú sabes que tú vas muerto, pero... Ya, hay problema. Pero si yo no, exactamente. Pero ya ustedes saben. Ya ustedes saben, señores. Temor. Temor. Entonces, ¿cómo experimentar temor cuando usted encuentra esa llamada perdida de su mamá, de su papá? Y cuando son muchas, se experimenta más temor, Manuel. Exactamente. Ya saben, padres, lo que sus hijos, nuestros hijos experimentan y como lo que Manuel me encantó fue como, ah, está vibrando el celular. Entonces, tú interrumpes todo lo que estás haciendo. Entonces, te está llamando tu mamá. ¿Y qué se pasa a los otros amigos cuando le llama a su mamá? O sea, ¿qué ustedes piensan los otros amigos lo mismo? Sí, me imagino. O sea, ya ustedes saben lo que viene, ¿verdad? Correcto, correcto. Correcto. Señores, seguimos en los códigos y sobre todo comunicándonos con los adolescentes. Gracias, Manuel, por este capítulo de hoy. Nuevamente, Manuel, para ti. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!